Agradezco el apoyo valiente y decidido de 32 diputados de diversas fracciones que aprobaron en primer debate el proyecto de ley de jornadas 4x3. Luego de más de 20 años de espera y de un trabajo arduo y consensuado entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, avanzamos hacia su votación final. Este proyecto permitirá que más empresas inviertan o amplíen sus inversiones en el país, generando con esto más empleo de calidad en la GAM y en zonas rurales. Se trata de una alternativa adicional y voluntaria que brindará oportunidades de trabajo principalmente para jóvenes y mujeres en actividades excepcionales y calificadas que impliquen procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas en el sector privado. ¿Cuáles son esas actividades? Manufactura tecnificada, industria de dispositivos médicos, los servicios de apoyo para estas dos actividades que mencioné anteriormente, servicios corporativos y servicios privados de salud. Luego de esta votación, el expediente pasará a la sala constitucional para su consulta y esperamos que se vote en segundo debate en el mes de septiembre. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.unet.ac.cr